Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Shiny Gold y en este episodio vamos a pasarnos al gimnasio de Kibadendrino. Bueno, antes de nada, que ya ha evolucionado a Machop en Machamp, ha evolucionado nada más ya era el nivel 45, y bueno, aquí os dejo... aquí os dejo un pequeño vídeo en el que mi Machop evoluciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora vamos a entrar al gimnasio. ¡Tú! Futuro campeón. Ha sido un gran viaje, pero estamos... Bueno, pero casi hemos acabado. Cuenta conmigo. Débora usa los Pokémon... Bueno, usa los míticos y sagrados Pokémon de tipo dragón. No puedes hacerle daño fácilmente, pero... Ya sabes, se supone que son débiles contra los ataques de tipo hielo. Y se me ha ocurrido hacer una cosa, que a lo mejor... A lo mejor me sirve... Ponerle puño y hielo a Swampert. Vamos ahora hacia Ciudad Trigal. Me encanta esta música. Vamos a comprar la MG. Puño y hielo... Vamos... A volver a Ciudad de Andrino. ¡Gracias! No sé por qué aparezco aquí cuando vuelvo a Ciudad de Andrino, pero bueno, igualmente vamos a ponerle... Puño y hielo... A mi Swampert. Vamos a quitarle derribo. Y bueno, yo creo que Puño y hielo me va a servir de bastante más que derribo, la verdad. No creo que Type Lotion sea muy buena idea utilizarlo en este gimnasio, pero bueno, también utilizan Pokémon como Horsi y Sidra, así que... Sparky a lo mejor lo hace bien. Ahí está el monedro moleto. Necesitáis fuerza para pasaros este gimnasio, por cierto. Para mover algunas rocas. ¿Qué pasaría si me tiro por aquí? Ah, pues aparezco aquí. Nah, entonces... Esa escalera no vale para nada, al parecer. ¿Tu primera batalla contra dragones? Te demostraré lo duros que son. Va, pues no empezamos muy bien. Un Dratini. Vamos a sacar a Swampert. Otro Dratini. Vamos a hacerle puño hielo. Otro Dratini. Vamos a hacerle también un puño hielo. Otro Dratini. Vamos a hacerle también... Ya está. Otro Dratini. Ya está. Otro Dratini. ¿Qué demonios? ¿Golpe roca? Venga, hombre. Me estás gastando una broma, ¿verdad? Pues si me estás gastando una broma, es de muy mal gusto. No, no me está gastando una broma. No me está gastando ninguna broma. Lo estoy diciendo en serio. Me está tocando los cojones, tío. Me está tocando los putos huevos. Ahora a ver qué hago yo... Sin golpe roca. Bueno, ahora que lo pienso, a Swampert pronto le voy a poner cascada en lugar de agua lodosa. Pero no sé, es que no me inspira mucha confianza. Ponerle ahora mismo golpe roca a Swampert. Vamos a guardar por si acaso. No sé a que pase algo que me disguste. Por aquí tengo golpe roca. Vamos a ponérselo a Swampert. A fin de cuentas, muy pronto le voy a poner cascada en lugar de agua lodosa. Pues mira, le pongo golpe roca. Y listos. Luego se lo quito y le pongo cascada. Y también necesitamos fuerza, pero eso ya lo tengo. Vamos. Hacemos un riguroso entrenamiento con Débora. No puedo permitirme perder. Sidra. Bueno. Es útil que aparezcan Sidras, porque puedo hacerles... Impastrueno, pero me equivoqué y le he hecho puño fuego, tío. Vaya puta mierda. Impastrueno. Vamos a romper esta roca. Y tendremos que mover esta piedra. A ver, no podemos moverla hacia arriba, está muy claro. Hasta aquí abajo. Ahora... Hacemos esto. ¡Ay! La zorra esta se ha puesto aquí en medio y ya no puedo mover la puta piedra. Gracias por hacerme perder el tiempo. ¡Coño! Qué latazo, tío. Qué latazo. ¡Hala! Ya ha caído esta roca. Mis posibilidades de perder ni 1%. No, no es 1%, es 100%. Añádele dos ceros al final y ya tendrás las posibilidades. ¿Me entiendes? Bueno, vamos a cambiar a Swampert. He hecho muy bien en ponerle puño hielo, la verdad. Me sirve de bastante más que de riego. Y además, como Onda Trueno no la afecta, pues tendrá bastante ventaja, yo creo. Y encima, mi equipo está bastante bien de nivel. Todo está al nivel 45. Y en la liga, el Pokémon más fuerte está al nivel 50. Aunque luego Carlos aparece después en la liga, y claro. Será mejor entrenar. No es como si todos usasemos Pokémon tipo dragón. Mi política es utilizar Pokémon que sean más fuertes que los Pokémon tipo dragón. Un Corsi al nivel 34. No es nada, vamos con Impastrueno. Con Impastrueno, no con Puño Trueno. Sidra. Vamos también con Impastrueno. Ya está, de un golpe. Vamos a ver. No quiero hacerlo mal. Ya entiendo, ya entiendo. Esto me está... Me está empezando a azonar un poco más. Vale. No es muy difícil este puzzle, a fin de cuentas. Bueno. Pensaba que no podía volver y que me había quedado atrapado, tío. Pero es que mirad cómo hace que ni siquiera suena. No sé cuál de los dos sitios... Por cuál de los dos sitios tengo que tirar esta piedra. Y no quiero cagarla. Vamos a probar por el de abajo, a ver qué pasa. Parece que lo hizo bien, pero no sé. No sé. Ah, por aquí arriba también hay que entrar. A ver. Creo que lo estoy haciendo bien. Sí, sí. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Creo que lo he hecho bien. Ya está. Los dragones son Pokémon sagrados. Están llenos de energía vital. Si no eres serio, no vas a poder vencerlos. Dratini. Al nivel 34. Vamos a sacar a Mavic para hacerle puño hielo. Dratini. Vamos. Ahora vamos a combatir contra la líder. Creo que empieza con un Dratini. No me acuerdo muy bien. Vamos a poner a Swampers al principio y le daremos el monedero a Murreto. La verdad es que me preocupa un poco este combate. Aunque mi equipo esté muy bien entrenado, no sé. Soy Deborah, soy la mejor maestra de dragones del mundo. Puedo combatir incluso contra el alto mando de la liga Pokémon. ¿De verdad aún quieres combatir contra mí? Muy bien, pues hagámoslo. Como una entrenadora utilizaré todo mi poder contra cualquier enemigo. Bueno, vamos a ver cómo se nos da este combate. Dragonair. Al nivel 37. Vamos a probar con puño hielo a ver qué pasa. Tal vez aguante. Pues no. No ha aguantado. Este Dragonair tampoco va a poder aguantar. Puño hielo. Otro Dragonair. Pues muy bien, vamos también con puño hielo. Protección. La verdad es que protección no me gusta en absoluto. Tinkra. Bueno. Ya sé qué hacer contra Tinkra. Vamos a probar con... Onda Trueno. De esta manera ya lo tengo más controlado. Ahí. Esto me puede tocar mucho los huevos. Pantalla 1. ¿Qué demonios? Oh, genial. Cura total. Perfecto, oye, perfecto. Ey, pero le he quitado un montón con... Puño trueno. Y ahora con otro golpe, ya está derrotado. No, pues ha estado fácil este combate. No me ha costado casi nada. ¿He perdido? No me lo creo. Debe de haber algún error. No lo admito. Puede que haya perdido, pero no estás listo para la Liga Pokémon. Ya sabes, deberías probar el desafío de los usuarios de tipo... Bueno. De los usuarios de Pokémon Dragón. Detrás de este gimnasio hay un lugar llamado Guarida Dragón. Tráeme el colmillo dragón de lo hondo de la guarida. Esa es la prueba para ser aceptado como un verdadero usuario de dragones. Si puedes hacerlo, aceptaré como un gran entrenador. Hasta entonces nos daré una medalla. Pues la chica que está no nos quiere dar la medalla. Pues nada. De paso vamos a hacer otra cosa. Es el quita movimientos. Vamos a quitarle... ...un golpe roca... ...a mi Swampert. Ya está. Ahora le pondremos Cascada, aunque no podremos utilizarlo todavía. Una pena. Pero bueno, yo creo que Cascada está bastante bien. Ahora ya tiene unos ataques de agua decentes. Tiene... Tiene puño y hielo. Disparo lodo. Surf y Cascada. Yo creo que está bastante bien el set que tiene. Por ahora. Luego ya le pondré Terremoto. Pero bueno, yo creo que por ahora está bastante bien este equipo. Aunque esté lleno de iniciales. Pero bueno, vamos a guardar por aquí la partida. Y vamos a dejar por aquí este episodio. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este episodio. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!